Bueno mi gente de Capo Music, miren, espérense, denme un segundito que tenía los apuntes acá, pero estoy hablando, miren, que irónica es la vida, cuando digo que irónica es la vida, me refiero a esto, miren, Químico Ultra Mega quema a Roche en un freestyle, mirenlo ahí, lo subió mi hermano Sosobrita Music en su portal, Sosobrita Music Real, la página de Instagram más actualizada. ¿Qué pasa? Hace unos días Químico dijo, recuerdo yo como tres días, Roche, si te vas para Europa de gira y no dejas un tema pegado, eso te puede traer una baja en tu carrera, porque ha tirado varios temas y no ha tenido la pegada, y es real. Roche tiró los aparatos, cuantos peluches, tiró unos temas en vivo, y no hemos visto la pegada de Roche, luego de salir de la cárcel, pensábamos, teníamos una expectativa de que Roche iba a volver con un tema como, wow, se me olvidó, un tema de uva bombón, algo así, un éxito, pero la verdad es que Roche ha fallado varios temas, para ser Roche ha fallado varios temas, yo le voy a ser sincero, yo vivo en un barrio, yo vivo en Villas Agrícolas, en el Mercado Nuevo, y yo los aparatos los escuché una sola vez, no he escuchado cuantos peluches en la calle, y yo vivo en un barrio donde pasan centenares de vehículos con música, y no siento los temas, no los siento, es la realidad. Entonces, vuelvo y repito, para ser Roche ha fallado, porque pensábamos que iban a ser más sonoros los temas, y no tienen tanta notoriedad. ¿Por qué? Porque Roche no está como un estado de ánimo al 100, y lo hemos visto, se está recuperando, y hay una nueva camada que está rompiendo en la calle, un geyser pegadísimo, un yala pegadísimo, Braulio Fogón durísimo, Cali 8 durísimo, y muchos artistas haciendo su diligencia, la música está muy rápida. Roche se quitó tres meses, la cosa cambió. Ok, bien, digo que irónica, aclaratoria, no estoy hablando con eso de que los temas no estén sonando, lo que no están sonando es al nivel de Roche, ¿entendieron? Roche está por aquí arriba, sus temas están ahí, pan, 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 pan. O va a bombón, o de que va a bombón, vamos a decir que cuántos peluches tiene un nivel de notoriedad así, o sea, le falta para ser Roche. Bien, Químico dice la verdad, si te vas a Europa de gira, sin dejar los temas pegados, déjenme en su viento acá, espérense, que no me escucho, me escucho como bajito. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede haber bobo. Está muy duro lo menor en la calle, lo dice Químico, que tiene más años que Roche en la música, 2014, serían 22, 8 años, y que sabe lo que está arriba y lo que está abajo. Bien, entiendo que Químico también salió en un freestyle quemando a Roche y vaina y ha hecho varios posts diciendo que Chucky de Lehuacate, que la macota es de Chucky, que Uquea. Bien, y eso es otra cosa. Pero digo que irónica es la vida porque yo siento que Químico está haciendo su trabajo, que es poniéndose en el ojo público. Hace tiempo no hablábamos de Químico y hoy estamos hablando de él. Ese es el trabajo. Pero veo que la gente, en vez de decir, es real lo que dice Químico, porque es una realidad. Lo que está haciendo es, ahí está Químico, y hablando como en contra de Químico. Pero Roche tiene tiempo quemando gente. A uno le puso que Carvajal y Hellman, al otro le puso que sé yo qué, al otro le puso, ¿me entiendes? Y quemando gente, que yo soy Juan Pila, que esto, que lo otro. Y yo no veo el público atacando a Roche. A Roche se lo celebran. Pues, Juan Pila, bien, fulano, bien. Sin embargo, Químico está haciendo lo mismo, pero con una verdad. Porque lo de Roche dice que cuando yo llegué era matado a un fulano y fulano pegado. Tú sabes que eso es mentira. Había más gente pegada. Pero tú no lo quieres mencionar. Entonces, Químico dice una realidad de que si se va a Europa, descuida la plaza. Roche no tiene un equipo de trabajo en RD. Si descuidó la plaza, se jodió. Este es el momento de la carrera de Roche más frágil. Y yo creo que para que irse de gira es un error. Porque está en un momento frágil. Si se va de gira, va a descuidar la plaza. Roche no tiene doliente aquí. Equipo de Roche. Mono Cobran, se va con él para Europa. Ricky, se va con él para Europa. María, se va para Europa. Waldo Calle, se va para Europa. El mismo Roche. Michael Pong, posiblemente se vaya. Honguito, posiblemente se vaya. Son nueve o diez que viajan. ¿Quiénes más? Nata Record, posiblemente se vaya. Va a querer también ir a conocer. ¿Quién más? ¿Quién más? Faltan dos participantes. No sé, no sé. No me llegan a la mente. Entonces, ¿qué va a pasar en la plaza? Me pregunto. ¿Quién va a trabajar tu música? Tú no tienes un promotor en la plaza. Y es verdad lo que dice Químico, porque Químico sabe, ha probado la miel de estar arriba y la miel de estar abajo, o la amargura de estar abajo. ¿Me entienden? Entonces, yo creo en lo personal que lo que Químico ha dicho, hay que tomarlo por el lado del bien. ¿Qué Químico lo quemó en un frittal? Está haciendo su diligencia. Está haciendo su diligencia. No lo condenemos por eso. Veámosle el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? ¿Quién se va a quedar aquí trabajando el proyecto de Roche? ¿Quién? Roche no tiene un equipo de trabajo. Roche lo que tiene es un coro de gente a su alrededor, donde él toma todas las decisiones y donde él no delega funciones. Y ese es el problema. Ha tenido una fiebre muy grande, varios años, seis años, cinco años. Creo que es la fiebre más grande de un artista. Y por eso no hemos visto una baja. Pero ahora llega una baja. ¿Y qué va a pasar? Una baja artística de él, por el problema que ya sabemos, ojalá ahí eso se resuelva. Definitivo que él está filmando y cosas. Bendiciones para Roche. Y una nueva generación que no ande en gente. Ya las cinco temas pegados. Ya ahí se tiene como tres temas pegados en la calle. Caliocho y Braulio durísimos. Y todo el mundo durísimo. Entonces, me pregunto yo. Yo recuerdo cuando Sozobrita andaba en la calle de promotor. Sozobrita andaba DJ por DJ. Dicoteca por dicoteca. Colmadone, Drine. Monitoreando sus artistas. Promo 809 también, en ese tiempo, cuando empezó. Que empezó de la mano de Martian Record. Martian Record también, que lo menciono. Andaban en la calle durísimo. Hansel 15. Eso eran los promotores de la calle. Claro, Promo es un poquito más joven. Ahora, la promoción que es diferente. Ya los promotores no andan en la calle. Pero tienen sus equipos de DJ que mandan los reportes. Pero Rochi no trabaja con nadie. Rochi no trabaja con Sozobrita promociones. Rochi no trabaja con Promo 809. Rochi no trabaja con Martian Record. Rochi no trabaja con Hansel 15. Rochi tiene un muchacho ahí, que ni lo voy a mencionar. Lo veo como con un programa radial, que no está mal. Pero no es un promotor de la calle. Es una persona que, cuando llegó al equipo de Rochi, nadie lo conocía. Tenía tres seguidores. Y Rochi, dándole reposte, le ha subido los seguidores. Pero el chamaquito sale para la calle. Y está huérfano en la calle. No tiene DJ. Entonces, yo creo que es un error de Rochi. Irse para Europa. Tú sabes cómo él se podría ir para Europa haciendo una inversión. Y se lo voy a decir claro. Una inversión. Voy a tirar un tema. Y voy a pautar. Por primera vez en tu carrera, tienes que aflojar Rochi. Tienes que pagar tus promociones. Porque ya los temas no están haciendo lo mismo. Por lo menos lo que tiraste. Y no lo digo por mal. Lo digo con la claridad, porque conozco del negocio. Y sé todos los artistas que han hecho el trabajo. En un determinado momento. Y todos los temas que se han trabajado. Que no es un error. Porque los promotores, los DJs. Toda esa gente comen. Y ese es su trabajo. Entonces, te vas para Europa. Ahora, mimito. ¿Cómo estás? Y cuando venga, va a ver bobo. Ven contra dos, tres chamaquitos pegados más. Y va a ver bobo. Esta nueva generación no anda en gente. Esta nueva generación no tiene que ir donde su sobrita va a pegarse. No tiene que ir donde fulano va a pegarse. Esta nueva generación se está pegando a terror en las redes sociales. Eso es lo que se están pegando. ¿Me entienden? Sin ir a programa. Se están pegando. Hay un movimiento durísimo de drill o drill, como usted quiera decirle, en República Dominicana que está dando corriente. Entonces, si tú te le descuidas al género ahora mismo, tú quieres un equipo de trabajo, que yo mismo lo critiqué, digo, mientras Roche esté adentro, debe un equipo de trabajo salir para las calles a trabajar los temas. Y tiran que sea uno o dos temas nuevos, para que no se note la ausencia de Roche. Filtrar. Soltamos un tema. Suénenlo. Un mes y medio. El otro. Pam, pam, pam. Suénenlo. El tipo salió. Ya. Pero ese tiempo, esos tres meses. Hubo a bombón en la calle, sonando solo y otros temas, y me olvido el nombre, de Roche. ¿Y el equipo de trabajo qué ha hecho? Nada. Porque Roche no organizó un equipo de trabajo que diga, bueno, si yo me tomo 15 días de libertad, el equipo de trabajo va a trabajar. Va a hacer la función. No. El Alfa tiene su equipo de trabajo. El Alfa tiene un Eurimato al lado y un Bla, Junior Bla, que no andan en esa. Mozart tiene su equipo de trabajo. Saludos para el manager MVP, Carlos Batista. Siempre digo Carlos Bautista. Porque es Carlos Bautista. Porque Carlos Batista es el chiquitico y dice que es muy caro, muy caro. Entonces, ese manager trabaja con Chimbala, Crazy Design, sin número de personas. Entonces, si se fijan, los artistas tienen su doliente. Roche no tiene un doliente. Estos mismos muchachitos trabajan con Promo 809 que independientemente de... Está haciendo un buen trabajo porque le está dando resultados. Aunque yo le voy a dar su quemadita Promo en cualquier momento, que él sabe que está caliente conmigo. Pero bendiciones para él porque es un ejemplo de superación. Un modelo a seguir. Que aunque una gente me caiga bien o me caiga malo, yo le quiera montar su pila por cariño, por amor, como sea. O sea, los méritos están ahí y los números yo los reconozco. Yo no soy una persona egoísta ni mentirosa. La verdad debe ser dicha. Baboso Promo, no voy a hablar más de ti, coño. De cabo, bendiciones mi gente, estamos activos. Esa es mi forma, tranquilo, que eso es chelcha. Vamos allá, vamos a quitar esta vaina.